¡Muy buenas chicos! Tal y donde lo dejamos, ya estamos descansados, el personaje comió, vamos a hacer que, miren, somníferos me los llevo. Voy a descargar todo lo que tengo aquí al camión y me voy a quedar con las posibles armas, ya que voy a ocupar bastantes. De hecho, no es mala idea aprovechar de explorar un poco este departamento, en la posibilidad de encontrar más armas. Es que ya les digo, lo que voy a tener que limpiar muchachos, va a estar un poco de locos. Pero nada, se nota que aquí eran bastante pacíficos, a diferencia del edificio anterior. No, en este se solucionaban las cosas hablando. En este se solucionaban los problemas hablando. Mando a la tele, cómo usar generador, miren, y las cosas que importan solamente. Aquí solo tenían lo importante en la vida. Miren, comida hay. Y nos vamos. Sin más. Sin más muchachos, nos vamos. ¡Ojito! Que este como entró. Ah, es que... ¿Y por dónde entraron? ¿Dejé la puerta abierta? ¿Alguna puerta estaba abierta o algo? Toma. ¡Uf! Un rifle de asalto M16 creo que era. Igual debía haber entrado el... Está abierto acá. Miren, el que hubo adentro. Está no solo abierto, creo que está roto acá, ¿no? A lo mejor nunca hubo, no lo sé. Pero debía haber entrado el camión tal vez. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que antes de subirme hay que vaciar. Perfecto. Transferir todo. Transferir todo. Saco las armas luego. De hecho, la palanqueta debería ser más que el resto de cosas, ¿no? Se me acerca a ella. Mira, vamos a matarle y seguimos. Vale, tengo cigarro encima. ¿Ando con algo en esto? Sí. También tengo cigarro acá por si acaso. El pico pesa demasiado y no creo que lo ocupe, la verdad. Con el machete y la palanca voy a andar bien. Sí. Con el machete y la palanca voy a andar más que bien. Bastante bien, la verdad. Vamos a fumar un cigarrito antes de meternos en el mayor de los combates. Fumar. Fumate el cigarrito tranquilo. Y adentro. Oye, lo de poder puentear auto realmente cambia todo. Cambia absolutamente todo. Y miren, la cantidad de muertes. Recuerden que hoy día se va a superar ese número, pero por bastante. A todos ustedes los voy a matar, pero... Quiero evitar que sea con el camión. Digo eso y atropello cuatro. Si es posible esquivar, lo esquivamos. Ay, a ti ya no te esquivo, no te vi. Ay, la que hay acá. Ay, la que hay acá. No pensé que era tanto de golpe. Y la que tiene que haber adentro y afuera y en todos lados. Vamos a partir por los... Están como más separados. Chicos, yo sé, tengo fe y esperanza de que podemos limpiarlo sin el uso de armas de fuego. Este va a ser un reto personal el episodio de hoy. Mascarilla de soldador. Ay, el machete. Bastante bien. Uy, fallé. Ya le dio hambre al personaje. Y la comida la tengo en el camión, así que... O limpio o no como. Buen incentivo para... Oye, el machete me gustó harto. Lo que no me gusta ver es que no tiene el mismo rango que a lo mejor la palanqueta o el bate, pero... Mucho... Mucho... De un golpe cae. Cuando lo pega bien, cae mucho zombi de un golpe. Hay que revisar porque, mira, esta, por ejemplo, tiene la machota. Pero alguna puede tener la otra herramienta que ando buscando. No pierdo nada con ver. Además, aprovecho de tomar un par de cigarros. Ninguno la tiene. Vamos a ver si... Uy, viene el más de inmediato. Vamos a ver si alcanzamos a comer. Las papas las voy a llevar en la mochila. Vamos a ir con las tres papas en la mochila. Comer todo. Así nos vamos quitando ya el de comida al menos para tener fuerzas. Uy. No me gusta que me aparezcan detrás de los árboles. O sea, detrás de los árboles. Detrás de los autos. Y menos si es mi propio camión. No voy a correr de este sector ya, chicos. Sí, me voy a correr de acá para que dejen de aparecerme por ahí. Acá está bien. Uy. Casi. Oye, todo esto resulta que tengo una herida. Vendaje sucio. Tengo que ir cambiándomela. ¿Y me quedé con vendas? Sí, tengo. Ya, limpio esta. Y me cambio el vendaje. Ay, no. Uy. Ahí me atrapan. Si no me suelto... Muero. Lo muero literal. Y no por... Muero porque me empiezan a morder entre todos. Porque se estaban amontonando. Se estaban juntando. Entonces, que me atrapen unos segundos más... Y estoy muerto. Ya. Quita el vendaje. Ah, bien. Está sano. Perfecto. Uy. A ver, mi estado físico tiene que estar como nunca. Desde las 7 de la mañana. De hecho, un poquito antes. Nos levantamos como a las 5.40. Y nos preparamos para esto. Nos va a dar sueño, lamentablemente, como a las 4 de la tarde. O antes. Y ahí con sueño es imposible pelear. Uy, la que viene acá. Esto es por el helicóptero, estoy seguro. Porque se llenó por todos lados. Y venía gente así acá y todo. Así que el helicóptero es el que nos metió en problemas. Pero de una u otra forma también nos ayuda a limpiar un poquito la ciudad. Arrastrando todas estas cosas de zombie. A otros sectores. Sí, porque aquí hay gente que ni siquiera era parte de la obra de trabajo, claramente. Uy, casi. Bueno, todo esto sí. Pero hay otros que no. Se supone que el evento del helicóptero, o sea que me da la duda, era una sola vez, ¿no? ¿Por qué me ha pasado tanto ya? Esa es la duda que tengo. Cinta americana siempre voy a llevar. Cinta americana me la llevo toda. Cinta americana en los clavos, como lo que más... Mientras no encuentro la otra. Pegamento de momento no. Quizás más adelante. Pero es que no paran de venir. Disfirmap. Estos no tenían nada que hacer con la obra. Al menos quiero asegurarme de que aquí hay cama. No. No hay cama. Estas casas están todas comenzando a ser creadas. Así que difícil que encuentre una. Uy, adentro debe estar repleto. Sí, no me equivocaba. Todo esto vino con el helicóptero fijo. Esto no podía haber estado en el segundo piso ni de broma. Todos los trabajadores que estaban trabajando a la redonda. Más las personas que vivían en las casas y edificios de los lados. Están acá. Bueno, no todas. Pero muchas de ellas. Y en las calles. Y en varios sectores. ¡Oh! Ese estuvo hermoso. Bueno, igual me va a servir para subir más el nivel del arma afilada. ¿El día que tenga una katana? Esto se va a poner loco. Porque eso tiene mucho más rango. De todas formas, con la limpieza puedo ir a aprovechar de revisar estas cajas. Uy, ese no lo había visto. Cuchillo de mantequilla. Debilucho. Barra de metal. Detector de metales. Pintura marrón. Jamás he ocupado el detector de metales. No sé qué tal será. Pero me imagino que debe ser interesante. Cartera. Un aso. No la tienes. No. Las cajas vacías saco de grado. Yo diría que saco de otra cosa. La mayoría vacías. La mayoría vacías. Aquí. Caucho. Cinta americana. Eso no veo después las semillas. Que en este minuto no estoy pensando en meterme todavía en la agronomía. Hasta que ya tenga más o menos la base con las cosas más esenciales. Sí me voy a meter luego en algún minuto para poder tener ensalada. Ya que son los productos como que hay que tener refrierao y se echan a perder. Pero de momento con los latados y yendo a los supermercados estoy más que bien. La grava sirve igual para hacer camino. En el lugar donde quiero poner como el estacionamiento finalmente de autos. Me voy a tener que llevar unos cuantos sacos de grava para arreglar ahí. Terminador. Paquete de semillas. Caja de clavos. Esto sí me lo llevo. Clavo que vea, clavo que tomo. A ti te voy a quitar la tonfa nomás. El resto no me interesa. Creo que estoy... Mira, todos estos vienen... Es que si es por el helicóptero, que ellos se mueven mucho. Entonces pueden pasar dos días probablemente o más. Y ellos van a seguir moviéndose. No van a descansar. Entonces todos estos están caminando por lo mismo en esa dirección. Voy a volver después al lugar donde tengo el camión y va a estar infectadísimo nuevamente. Por eso tengo que tratar de ir looteando y revisando en estos lugares que van a estar más limpios. Porque se están moviendo justamente para allá los zombies. Ok. Semillas de uva. Harto viñeo les van a poner. Una para ti. Y reparto una para ti también. Un clavo. Un clavo. Comer. Comer todo. Esto lo puedo sacar porque estoy... No, mejor lo voy a dejar por si acaso. Que cuando limpio el yaga hay probabilidades altas de que me muerda. Mechero. Mechero. En la que las dos hay un mechero. Venid. Venid a por mí pero con la cara destapada. Ok. El vaquerito para afuera. Los audífonos no en el trabajo. Son peligrosos. Mira, tú tenés como una venda en la mano. Mal trabajador. Mal trabajadora. O sea, de haber sido la prevencionista. Quiere enviar un mensaje. Ojo. Estos se tiran de cabeza. No le importa nada. Tablones. Nada. Te voy a esperar acá ya. Ya vienes por ahí. Miran, chicos. Esta es la que puse yo. En nuestro búnker. O sótano, como quieran llamar. Harto camioneta a los trabajadores. Todas son iguales. Pensé que me encontraría más camiones de carga. Cosas más. Para llevar harto material, ¿saben? Uy, va a volar. El golpedón. Aquí hay más cosillas. Aquí está más interesante. Aquí no está tan infectado. Ahora, literal, estoy bastante... Estoy lejísimo del camión. Y estos están quietos. Pero esto ya... Aquí ya no escucharon, creo que... El sonido. No escucharon el llamado que hizo el helicóptero. O igual sí. Y venían de otro lado. A lo mejor esto. Y ya se les pasó el efecto. No sé. No sé bien cómo funciona el sistema. Solo sé que están muertos. Me da... Ternura cuando tomo uno o seis clavos. Porque pensar que las cajas vienen cien. Se tenía un arma. ¿Vandamio no puede subir? Creo que no. Ojito. Aquí ya estaban haciendo muebles y todo. No. Qué buen trabajo. Tablones. Uy. Vengan. Vengan de uno. Perfecto. Machota. Uy. Me había emocionado. Uf. Todos con llave de casa. Aquí ves qué está pasando. Mantura. Qué tanto de llave de casa. Y aquí no está la herramienta que queremos. Vamos a matarla a ella. Vamos a salir por acá y vamos a matar a ella también. ¿Quedan más? No, ¿verdad? Bueno. Es que sí quedan. Sí, sí que quedan. Oye, no. Son casas muy comunes las que están haciendo aquí. Están bien bonitas. Al menos las que vi ya como un poquito avanzadas. Están bien bonitas. No se puede dormir aquí, ¿verdad? No, no, no. Y estas son solo oficinas, ¿no? No tienen para dormir. No. Qué basura. Remolque. Ok. Es que ya me dio sueño. Van a ser las dos recién. Pero ya tiene sueño el personaje. Entonces va a ser un problema eso. A ver, a esta entré. Falta esta. Ah, bien. Y tienen aquí los muebles porque los están guardando seguramente mientras pinten. Mira, están cambiando el piso aquí. Saco de yeso. Falta esa con yeso solamente. Trabajan bastante bien los amiguitos. Lástima que murieron. Lástima que están muertos. A ver. ¡Ay! ¿Tú eras al menos trabajadora o...? Porque no tienen ni la ropa puesta de trabajo. Martillo de bola. Casi, 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 casi. Vale, aquí un baño. Futuro baño. Un baño. Fuerte independiente cada una. Claro, está toda la pintura porque es lo que les toca. Y la almadena yo creo que la voy a encontrar en algún lugar donde querían destruir algo, pero difícil. Ahora que lo pienso bien, no sé si es el mejor lugar para venir a buscar la herramienta de destrucción. Teniendo en cuenta que aquí están construyendo, no destruyendo. A tu casa. A tu casa. Bueno, aquí no está. Bueno, aquí no está. ¿Igual tú lo tienes? No. Un clavo. Un clavo. Ven. Ojo, aquí hay dos más. No. No, amigos. Estoy comenzando a perder la fe, chicos. La fe es la humanidad. A ver qué va esta de acá al lado. Estoy seguro que no la ha visto esta. Oye, qué manera de ver gente aquí. ¿Qué ocurre? Y voy a dejar de correr porque, mira. Comer unas papitas. Ya, estas son las últimas. Y no he encontrado la herramienta que quiero. Voy a ver si te mato y me tomo un descanso mientras fumo un cigarro. A ver. Pintarse en el suelo. Y fumar. Ahí. ¿Viene alguien? ¿Dónde? Justo acá atrás. No, no me dejó fumar. Ay, qué mal, qué mal, qué mal. Estábamos sanitos. Oh, qué rabia. La animación de pararse es muy lenta. Y me estoy desangrando. Oh, qué mal. De nuevo, siempre en la ingle. ¿Por qué? Bueno, al menos... El cansancio se le fue. Fumar. Fumar. Caja de clip. Carbón vegetal. Mira, para un asadito. No está mal. No está nada mal. En algún minuto lo vamos a hacer. Un asadito para celebrar. Que seguimos con vida. Qué manera de ver el rastri y pensar que es la herramienta que busco. Tienen dos amiguitos ahí. Clip. Bueno. Bueno, en fin. Revise esa. Creo que sí, ¿no? O no. A ver. Ya no recuerdo bien. Igual tengo que salir por este lado, así que... Aprovecho de matarlos a ustedes aquí. Sí, creo que sí la raíces. Caja de claro. Sí la raíces. Esta, esta. Estoy seguro que no la he visto. No lo sé. Sí, esta. No la he visto. Si no, este hombre no estaría durmiendo ahí. Otra más. Saco de yeso. Saco de yeso. ¿Qué hay en el suelo? ¿Hay algo en el suelo? No me deja... En fin. Todo es como que me importe mucho. Uy, aquí ya están. Cuidadito con el piso. Asada de jardín. Uf. Por poquito. Tiene un amigo acá. Lo vamos a matar afuera. Afuera. Para no complicarnos adentro luego. Ahí. Ahí tienes. Ahí tienes lo que mereces. Vale, vale. Aquí hay hartas. Saco de hormigón. Destornillador. Aquí no estará, no. No. Ahí no está. Motor viejo. Espectacular. Ya, bueno. Al menos algo bueno que nos suceda. Al menos algo bueno que nos suceda, chicos. Motor viejo. Espectacular. Cuesta encontrar motores viejos. ¿Se han fijado? Pero ya puedo hacer la banca de cierre en otro lugar. Así que bastante bien. Ya, ahora cada vez me voy a ir acercando más hacia el camión, chicos. Porque ya no sé cuánto más aguante el sueño, rastrillo. Saco de hieso, tablón. A mí no me grito de esa manera. Saco de hieso, guarras, tablón. Basurero, ¿no? No, bolsa de basura. Debería ir tomando bolsas de basura ya, pero es que están por todos lados, en realidad. Pintura. Mucha pintura. Mucho hieso. Ahí y aquí. Eso es bastante bueno, la verdad. Ok. Vamos a la siguiente. Y nos iría faltando ya luego de ver estas casas, nos iría faltando solamente el segundo piso de la principal. Para ver si está la herramienta. Saco de hieso. Oye, una cantidad de saco de hieso. De repente igual puede estar aquí, así que hay que revisarlo todo. No. Ya son las cinco. Ahí está de pigmento. Son las cinco diez, muchachos. Ojito. Aquí no hay. No. Aquí. No. Se me acaban las oportunidades. Y ninguno de ellos anda con una. Una almadena. A ver, tú. Dame lo que necesito. No lo tienes. Tú. Oye, salió... Ah, es que estoy muy ya. Con sueño. Ya estoy muy cansado. Sale con el capataz. Ese era como el que la lleva. No. No, 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 no. Ya, voy a ir limpiando y acercándome al camión para ir a dormir. Vamos, yo creo que a dormir nuevamente en el edificio donde dormimos antes. ¿Sabes lo que pienso? Que no he revisado las casas de los vecinos bien. Y no vaya a ser que me pase lo mismo que me pasó con el motor. ¿Se imaginan, muchachos? No vaya a pasar lo mismo. Que lo estuve buscando por mil lados, revisando por todas partes. Y finalmente lo tenía al lado. Cuando empieza a salir errores en la esquinita de abajo me asusto porque hay veces que se me crachea cuando empiezan a aparecer esos errores. A ver, alcanzamos a revisar bastante, la verdad. Y también limpiamos bastante. El camión debía estar por acá, ¿no? Ah, no. Si este es el comienzo. No, me faltó revisar mucho. Uh, me equivoqué. Bueno, igual tendré que venir después. Ya son las seis. Ya son las seis y tengo sueño y hambre. Ok. Hay que ir devolviendo sin limpiar. Pero igual limpié bastante dentro de todo. Yo creo que ya durmiendo y volviendo va a estar más despejado todo esto. Aunque adentro debe haber muchos aún. Pero es que miren, ya no me sirve pelear así. ¿Se fijan? Y así tengo que matarlos de cinco golpes. No me sirve. Paso mucho rato golpeando y no logro gran cosa. Hay que ir a dormir, a descansar y a comer. Definitivamente. Además cambiaron la venda, entre otras cosillas. Siguen viniendo hasta acá los malditos. Siguen viniendo. Uy, no, esto que es diferente, muchachos. Y fuerte. Iba rápido. De hecho, miren, me hice bastante daño. Eso no puede haber sido bueno para el camión. Definitivamente. Ah, miren, tengo una benzinera acá al lado. Interesante, eh. Podría pasar a echarle y dejarlo llenito a este camión. Es más, yo creo que lo voy a hacer, de hecho. Y aquí llegamos al edificio. Podría ver si lo puedo estacionar adentro. Sí que puedo. Perfecto, lo estacionamos dentro entonces. Y vamos a dormir. Esperen. Este es el que dejamos atrapado. No puedo salir. Este está como más gordo, ¿no? A lo mejor no era el mismo. Ay, quiero cerrar ambas puertas, no quiero... Ah, pero qué pesado. Ahí está. Ahí está. Ya, esto ya entramos. Qué bueno ir dejando las puertas abiertas. Esto falta por entrar. A comer. Comer todo. Nos vamos a cambiar la venda. Quitar venda. Retarle tela. Sangrado. Unos chiles delatados. Bastante bien. Eso, abre los chiles delatados nomás. Y comer todo. La tela sucia la dejamos. Ok. Está muerto de sueño el amigo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Está claro. Vamos a buscar dónde dormir. Son las 7.20. Yo creo que estaría bueno dormir tipo 8. Voy a buscar una revista para... Para ver si leemos... Adelantamos la lectura mientras hacemos la hora. Aquí no hay. Aquí tiene que ver. Bueno. Este sí siempre es bueno. Estos dos libros yo creo que... No, es que tengo que al menos subir un poco. Son nivel 4. No, no tiene sentido. En algún otro lado tiene que ver algún libro más... Un nivel más coherente. Esto yo creo que me sirve para ir perdiendo como un poco el... Que se vuelva ansioso al matar zombies, ¿no? A pesar de que lleve 200.000. Vamos a ver cuánto llevo. 2.125. O sea, estuvo intensa la limpiada de recién. Un mes, 18 días. Todavía nos queda tiempo para... Prepararnos para el corte de luz y el corte de agua. La almadena esencial. La necesito. Rata muerta. Bolsa azura. Ratón muerto podrido. Y este no está podrido. Así, ahora sí. Hay veces que pasa eso, ¿no? Hay que revisar las cosas como que se pueden pudrir dos veces. O más. Y bueno. Finalmente no hay... Aquí hay... Uff. Acá hay uno justo. He de leer. Ya, perfecto. Lo termina de leer entonces. Y dormimos. Ya van a ser como a las 8.20. 8.30. Ya es mejor hora. Si no, era muy temprano. Si no, claro. Era demasiado temprano. Espérenme, muchachos. Ya volví. Que de repente siento como ruido abajo y pienso que a lo mejor pudo haber entrado a alguien o algo. Eh, leída. Son las 8.20. Partamos leyendo esto y lo vamos leyendo a poco a medida que tengamos que hacer la hora en ocasiones como esta, por ejemplo. Que quiero dormir a las 10.20. Uy, ojito. Ah, no. Esto te va explicando, creo. Te va explicando cómo funciona el mod. Ok. ¿No lo puedo mover? Qué mal que no me deje mover. A ver. No, esto es para cerrarlo, ¿no? Claro. Qué mal que no me deje moverlo. Banco de recarga. Ok. Entonces. Habilidad artillería. Primero. A ver. Primero, primero. Primero es esto. Introducción. Después habilidad de artillería. Después banco de recarga. Desarme munición. Desarmar munición. Hay que armar y desarmar. Yo creo que para subir el rango. Trabajar con plomo. Ok. Fabricar munición. Desarmar armas de fuego. Nueva arma de fuego. Ok. Ya. No. Ahí se... Ah, no. Acá está. Ok. Pero es como un claro. Es eso. Es un manual que te explica como el mod. Lo voy a llevar igual. Y... Una revista de crucigrama. Que hago un crucigrama. Luego se fuma un cigarro. Y ya dormimos. Pensé que iba a tardar más leyendo eso. Que era una especie de libro. Y los libros que hay no los puedo leer, chicos. Porque no he leído ni he hecho nada de ese nivel. Y está en nivel 4. Entonces va a decir al personaje que no lo entiendo, no lo entiendo. No. No va a servir de nada. Sería pérdida de tiempo solamente. Fumar. Fumar. Salud. ¿Cómo estás? El vendaje está bien. Nos lavamos la cara y llenamos cantimplora. Me acabo de fijar. Esperen, déjenme cerrar esto primero. Ahora sí. Lavar a ti mismo. Llenamos cantimplora. Y a dormir. Me gustaría que lleváramos una caja de cereal. Sí. Sí. Una cajita de cereal. Es ridículamente cansado. El dolor se nos va a pasar al dormir. Eso está claro. Ya. Y. Fumar. A ver. Puede ser eso. O llevarme unas latas abiertas. Que también es opción. Ah, bueno. Hay bolsas de papas fritas. La mejor opción que tenemos. Acá habían libros. Ah, no. Casi. Acá salimos del departamento. Ya. Esta noche la pasamos en este departamento. Y toca dormir. Ya. Esperemos que sean las 10 y dormimos, chicos. Log despertador, no. Ya. Son las 10. A dormir. Dormir. Sí. Sí. Estamos seguros. Aquí se me van a quitar estos dos. A ver. El dolor igual a lo mejor parece que no. Pero. Pero puede ser. Siento un ligero dolor. ¿Qué dolor leve? Vendaje sucio, no. El dolor todavía no se va a quitar. Vamos a tener que batallar con dolor. El hambre no es un problema. De hecho, voy a desayunar latas. Unas dos. 8, 10. Me gusta, me gusta. Que sean las 9 o 10 que se levante. 9. Está bien. Quitar vendaje. Retal de tela. ¿Dónde están flotando esas salsas? Ah, están en el piso. Botellas vacías. Ok. Eh, ya. Retal de tela sucio. Guisante enlatado. Abrir. Perro no. Guisante enlatados. Abrir. Nos abrieron. Comer. Comer todo. Perfecto. Refrigerador. Pimentón. Comer todo. Nos vamos bien comidos. Llevamos unas papitas. Dejamos las latas. Los clavos en la mochila. Voy ahora directo al camión, chicos. Y voy a... Uy, me pasé. Era por acá. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? Pero, ¿cómo están perdidos? Por acá. Por la cocina, ¿no? Sí. Oye, estas yo creo que sirven como recolectores de agua. Igual me llevo alguno y pruebo. Tiene objetos. Es que ya viene con bolsa de azura, mira. ¿Cómo se llama? Papelera verde. Igual no sirve, bro. ¿Cuánto pesa? Que pesa cinco, ¿no? No. Yo creo que a lo mejor no sirve, ¿eh? No se puede usar el ascensor. Qué pena. Bueno, lo bueno es que tenemos nuestro camión acá adentro. Lo malo es que está lleno de seres. ¿Y por qué? ¿En qué minuto? ¿En qué minuto llegaron y decidieron entrar aquí? ¿Y a qué? Uy, el machete, ¿eh? Ojito. Ojito con el machete. Veamos. Transferir todo. Las papas las saco luego y me quedo con la palanqueta y la tonfa. Igual con esos dos debería estar más que... No. La verdad es que estas dos cosas son pesadas. ¡Qué bueno un motor viejo, ¿eh? ¡Qué bueno! Motor viejo sí que lo necesitaba para poder sacar de ese lugar. De hecho, si bajo como troncos en vez de tablones, a lo mejor es más fácil. Porque los troncos me dan muchos tablones. Entonces a lo mejor se le va a dar cuenta bajar los troncos. Y transformarlos en tablones de arriba. Ya. Papas fritas, fuera. Y nada más, ¿no? Cigarrillos, antibióticos, no. Esto, ¿por qué está acá afuera? Este va acá. Ahora sí. Ahora sí, muchachos. Son las 10, vamos a estar llegando como a las 11 más o menos a limpiar. Y nos damos la vuelta. ¡Ay, qué rico que estos camiones no suenen! ¡No ganan! ¡Ti, ti, ti! Típico. Típico y molesto. Largo, que no tengo todo el día. Esto que igual le echo benzina, ¿eh? A mi regalón. Sí, le voy a echar benzina. Uy. A ver, ya. Empecemos a limpiar. Limpiar lo suficiente como para llenar el estanque del camión. Oye, el machete está, a ver. Espectacular. Esto, cada vez que los encuentro, los voy a tratar de mantener. Había uno acá, ¿no? El único problema del camión es ese que me tapa. Entonces no veo cuando estoy echando. Si es que tengo alguien llegándome ya o no. Ay, es que justo hay un centro comercial aquí. Entonces va a estar difícil limpiar. Mejor debí haber tratado de estar ahí. ¿Juego que de repente es lo de accidente o motor viejo? Parece broma. Pero eso iba a decir, como en los accidentes de los autos que están como de construcción, a lo mejor también tienen almadena y van a hacer una demolición o algo. Voy a estar pendiente también de eso. Mira, un dentista ahí. A ver, a la redonda está bastante limpio. Yo creo que ya podría empezar a echarle un poco. Falta este que me va a llegar de inmediato. Ya. Ahí hay otro acá. Ya, ¿no? No me digas que tienes el estanque al otro lado. Y sí, lo estoy viendo. Está ahí. No. No, ¿por qué me haces esto, vida? Pero claro, ahí está el estanque de combustible. Hay un mod que te indica con flechita a qué lado está. Como en los autos de ahora, la verdad. Mira, aquí no hay ningún... ¿Vieron? Aquí no hay ningún estanque. En el otro lado sí hay. Qué cruel es la vida. Ahora sí debe estar medianamente limpio. Ay, es que ese es el problema que tengo con los camiones. Tapan tanto que no veo. Aquí hay que manejarse solo con sonido. Ya. A llenar. ¿Se voletemos? Sí. Vale, ¿eh? Ya lo llenó. Espectacular. Me metí eso así, una súper acelerada, pero... Pero funcionó. Bien, por ejemplo, así como dentro de la tontería... Esta camioneta. Entonces uno llega... Rehiza... Y tiene cosas como... Camioneta, pero... Puede tener una almadena también. También puede darse ese caso. Como ahora que encuentro motores viejos, pero... Hasta para dar un ejemplo. Ya, de todas formas, igual... Cada vez que limpio me gusta porque sé que así... Menos zombies existen. En este planeta. Zombie. Uy. Ese choque a propósito. Ya. A limpiar. Uno menos. Muchos menos. Uy. Iba rectito a pelear y... Murió mi tonfa. O sea, mi... Mi machete. Ya, bueno. Volvámonos, policías. El machete me estaba encantando porque estaba matando de una. Otra tonfa. Viene un policía, así que ahí voy a tener otra tonfa más. Que de todas maneras no están mal las tonfas. Bueno, este no tiene. Si estuviera tomando los relojes... Tendría una cantidad en este minuto. Ya. Uh, no llené la cantimplora. Qué gran error. Estoy seguro que la había llenado. ¿Qué pasó? Se rompió a lo mejor. Soltar. Templora. Bueno, agua sí que hay aquí. Ojito. Ojito que agua sí que hay. Oye, estos no sirven. Pensé que servían. Bueno. Aquí hay bidones. Llenar cantimplora. Llenamos la cantimplora, comemos... Y seguimos con la masacre. Mochila. Deje unas papitas. Perfecto. Comer todo. Debiese dejar el motor viejo. De hecho, yo creo que lo voy a dejar ahora. Oye, la cantidad de cuerpos y zombies que hemos matado. Y todo por un helicóptero. Motor viejo. No hay más papitas acá, ¿cierto? No. Hay unas sardinas enlatadas que igual me podría llevar a lo mejor. Y un maíz enlatado. Es que le va a dar hambre al personaje. Lo sé. Entonces, mira. Para evitarme futuros problemas. ¿Qué tienes tú? ¿Un tubo? Ah, no. Un machete parece, ¿no? Ah, me está diciendo que es sobre una tijera. Cuchillo de pan. Broma. ¿Cómo me andas por ahí con un cuchillo de pan? Machetazo. Ya, vamos a entrar al edificio, muchachos. O sea, volver a limpiar lo que habíamos limpiado antes del helicóptero. Y si, está lleno. Y lo sabíamos. Sabíamos que iba a estar lleno, pero bueno. Y además, muchos de estos no van a ser trabajadores. Van a ser simples personas que caminaban por ahí, por la calle. Oye, qué mal. Aquí nos vamos a evitar un poco el primer piso. Y vamos a ver al segundo de inmediato. Rocha, saco, saco. Pintura, pintura. Ok. Mira, 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 mira este. Y apuesto que ni siquiera ataca. Ay, no. Se me olvida que tengo que evitar correr. Se me olvida. Ya. Uy, ojito. A tu casa. La caja tiene que estar al final. Siempre. Siempre se repite la misma historia. La pala. Vale, aquí hay ciertas cajitas. Las voy a empezar a llevar, sí. Sí, me las voy a empezar a llevar. No pesan nada y... Y miren, después no vamos a tener el problema de andar buscándolas. Fale de jardín, ya de cruz, cerrucha, ladrillo, pintura. No, aquí no está. La destreza me iría a subir, pero... Sacos de hormigón. Oye, no sabía que habían sacos de hormigón. O sea que si se puede hacer cemento entonces, muchachos. Voy a tener que googlear eso. De poder hacer cemento. Fue un estacionamiento increíble. Espero que sí se pueda. Pensé que aún no, que a lo mejor en futuras actualizaciones se vería eso. Tranqueta. ¿Bolsa de basura? Sí. Había visto sacos de yeso, cosas así, pero de hormigón no. Pintura. Hay mucha pintura aquí. Chatarra, bolsa de basura. Ahí está, ahí está, chicos. La encontramos. A cinco minutos de terminar el episodio. Toma. Fuera. Déjame ya. Almadena. Con esto podemos romper todo lo que queramos, muchachos. Voy a... ¿Qué es esto? Me voy a llevar porque no sé lo que es. Blanqueta también, que la ocupo mucho. Cierra de momento, ¿no? Voy a volver en algún minuto. Tengo un camión. Y un camión que dejé para este tipo de cosas. Así que, evidentemente, voy a volver. Falta entrar para este lado ahora. Aquí estoy feliz, chicos. Encontré esa. Encontré dos motores viejos. Sabemos donde hay pintura y eso y muchos materiales más que voy a venir a buscar, sí o sí, muchachos. De hecho, fuera de cámara lo voy a hacer. Sí. Sí. Terminando este episodio, probablemente, lo haga. Sí que sí. Terminando este episodio lo hago. Tablones. Tablones. Y también estoy contento porque he limpiado harto la ciudad en el fondo. De hecho, con la oleada de zombies que maté. Es que es bastante limpio. Es que hay muchas herramientas, muchas cositas útiles aquí. Pero, más que nada, materia prima me quiero llevar. Saco, detector de metales. Saco de hormigón. Esto me dejó muy contento. Quiero googlearlo. Lo malo es que, de repente, uno encuentra poco tutorial sobre ese tipo de cosas. Sobre el saco de hormigón. Sobre si se puede hacer realmente. Hay poco tutorial sobre ese tipo de temas. Motor viejo. Parece broma. De haber sabido que aquí se encontraban los motores viejos. Venía, pero de una. Esto ya saben, chicos. Si están buscando motor viejo. Este es el lugar. Falza basura. Bastante interesante el segundo piso. Y todavía queda un tercero. A ver, aquí se podía entrar. No entré, creo. Sí, se entré. Todavía queda un tercero. Estoy corriendo. Como si... Como si no pudiera tener que enfrentarme a 20.000 zombies. Vamos a sentarse en el suelo. Y fumar un cigarrito. ¡Ay, qué contento estoy! Y mira, está nueva. Si estás con el esfuerzo ya como al máximo. No puedes ocuparla. Debe ser porque debe ser tremendamente pesada. A ver. Claro, pesa 6. 6. Lo bueno es que está en muy buen estado. Con lo que costó encontrar una. Igual estoy seguro que en alguno de los capítulos anteriores sí me crucé con una. Solo que no le tomé la importancia. Pensé que era... Una herramienta más y ya. Pero no que era tan única lo que hacía. Así que era una especie como de martillo más. Oye, que... Disparo. Eso fue un disparo, ¿no? Me la ponen difícil aquí. Se me va a volver a llenar de zombies. Pero no importa. Los volveré a limpiar. Los volveré a matar. Así que aquí... Que insistan todo lo que quieran con que nos siga... Sacando recursos de aquí. Los voy a seguir haciendo. Así de simple, chicos. Aprovechemos de llevarnos algunas cositas. Estoy haciendo una última como revisión en el tercer piso. A ver si igual me dejé... O sea, si encuentro alguna más para tener dos cajas de clavos. Pero pareciera que había una sola. Bueno, igual están los contenedores. Y aún quedan casas que no revise bien. Pueden haber más. Totalmente. Pero ya las revisaré mejor... Una vez que venga a buscar materiales. Porque ahí voy a estar limpiando, limpiando, limpiando. Entonces... Sí me voy a dar cuenta. Ah, estoy en el segundo piso. Ah, estoy en el segundo piso. Quería abrir la puerta desde acá. Qué loco. Usa las 5.20. ¿Es buena hora para volver a casa o no? ¿O será mejor que duerma en... Ah, está arriba. ¿Será mejor dormir en algún lugar? Arma corta o contundente. Claro. La mayoría de las veces uso arma larga. Miren, al final... De todas formas, todo sirve. A ver, yo creo que igual son las 5.30. Yo creo que es buena hora como para manejar desde acá hasta la casa. De una. ¿O no? Lamentablemente el camión me lo llevo vacío prácticamente. Pero ya lo... Vendré... Voy a venir tras cámara con el camión. Y me lo iré llevando llenito de cosas. Además, recuerden que ya tengo... Está sonando la alarma de algunos de los cadáveres, por si acaso, ticos. Además, recuerden que ya tengo medianamente limpio esta zona y todo su... Mediano entorno, yo diría. Sentí un zombie. Ah, acá puede ser. Puede ser ese. Pueden ser esos. Medianamente... Todos estos. El entorno lo tengo bastante limpio. Estos habrán llegado con el disparo, ¿no? Bueno, tocará limpiar igual. Pero ya tras cámaras era bastante menos de lo que limpiaba ahora con el helicóptero. Limpio estos y me voy directo a la casa. Igual me debería ir ya porque me está costando matarlos. Bueno, igual lo puedo hacer. Toma. Toma. Es bueno empujarlo porque viene como con el impulso y les pego. ¡Oh! Estuvo seco ese. A ver tú. A ver tú. A ver tú. Y ahora la que está rompiendo la ventana. El que está rompiendo la ventana. ¡Ah, no! ¡Hola! Unos dos más yo creo y muere, ¿eh? Sí. Hay uno adentro pero ese lo voy a dejar tranquilo. No está molestando a nadie. Ya, chicos. Son las 6.20. Así que sí o sí tengo que empezar rumbo al hogar. ¡Muérete! ¡Muérete! Perfecto. Subimos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Enciende, por favor. Perfecto. Aquí me gustaría buscar algún lugar donde darme una vuelta. Aquí va a ser. Vamos a dar la vuelta aquí. Tengo que ir a saquear el supermercado también. Pero eso lo dejaré para después, imagino. Aquí ya teniendo tres camiones. Dos muy ricos, muy buenos en espacio. Uno medianamente bien. Ya uno puede hacer muchísimas cosas. Ya, chicos. Voy a ir a la casa derechito. Yo creo. Apenas lleguemos, tratamos de que el personaje duerma. Uy. Chocó feo ahí. Oye, aparte lo tengo full benzina este. Voy a tratar de cuidarlo. Es que no me estoy viendo los caminos. Y ese es el problema. Por ejemplo, acá debiese bajar. O no, 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 no. En la anterior debería subir. Y así me voy por caminos más principales, más anchos. Sí. Mira, muy bonita esta casa. Me gusta con esas ventanas salidas. Siempre me han gustado las casas así. Vamos a evitar aquí. Uy. Perfecto. No, 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 no. Caminos principales, dijimos. Así que sería este. Ahora que puedo hacer puente, también es cierto que puedo venir llegando con camiones. Y me puedo ir con autos. Porque básicamente los vecinos todos tienen autos. Y más de uno. Aquí me di una vuelta extra. No debía haberla hecho. Uy. Eso tampoco lo debía haber hecho. Pero bueno. Daño leve. O sea, el choque fue de impacto. Me llegué a hacer daño. Aquí voy a bajar mejor. Sí, el paratoqui ya lo tengo medio dañado. Oye, ¿por qué hay una cabina ahí? ¿Qué es esto? Ah, como... Ah, ok, entiendo. Claro, para atenderlos como rápido. Esto es un centro como comercial. Mira, qué interesante. Mucho estacionamiento. Bonito ese auto, me gustó. Sería el que usaría para pasear, literal. Y aquí me da la impresión que ya podemos bajar, ¿no? Sí. Ojito, que aquí venden autos, ¿no? Eso es el estacionamiento. Viene la cantidad de zombies que se está moviendo. No, aquí también voy a bajar una. Y por esto. Sí, por esto. Por esto. Hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final. Perfecto. Aquí lo hago rápido. 7.40. Vamos a estar llegando como a las 10, yo creo. A pesar de que vaya muy rápido. Estamos bastante lejos. Aquí con 20.000 zombies en el camino, además. Todos van caminando por allá, ¿eh? Qué bueno. No, no todos. Son las 8.000. Sí, vamos a llegar allá como a las 10.000. A ver, pero si me trato de apurar un poco. Es que el problema es que voy a hacer pebre el camión. Chao. Bien. Bien. Uy, alcanza a frenar. A ver, alcanza a frenar, alcanza a frenar, alcanza a frenar. Aquí está la farola aquí. Así que me debería meter por este lado. Menos que tenga árboles bien, por acá. Aquí bajo. Uy. Y ya estaría llegando. 8, 10. No, voy a llegar como a las 9. Quizá un poquito antes. En algún momento también quiero llevarme generadores que me hacen falta. Y... Uy, qué mal. Los generadores y también... Igual depósitos de agua por cualquier cosa, ¿sabes? Una vez se la llueve en un largo tiempo el clima puede cambiar mucho. O mucha nieve, mucho hielo y se me congelan los recolectores. ¿Te imaginas que pase eso? Es bueno igual tener estanques por cualquier cosa. No sé muy bien qué va a pasar cuando... Cuando se congele todo y sean climas difíciles. 8, 30. Y aquí debiese ser un poquito más limpio el camino, ¿no? Bueno, entre comillas. Aparta. La encinera que la tenemos ahí al lado. Oye, ese choque estuvo feo. Ese choque estuvo feísimo. Ay. Bueno. También si voy con la luz apagada... Me cuesta el doble, ¿sabes? Ya estamos llegando. Aquí está mi camión, ¿no? Uy. Sí, aquí están los camiones. Este lo voy a dejar aquí listo para salir. Que voy a volver a salir en este a lutear tras cámaras. Vamos a las luces para que no muera la batería. Miren estos dos. Me acuerdo que me gustaba mucho más este. Y ahora lo tenemos. Vamos a matar al zombie que venía porque... No quiero tener zombies cerca. Y tampoco cadáveres. Así que mejor lo matamos más lejos. Y... Adiós. Uy, es que verdad que me cuesta matar porque tengo 20.000 síntomas. Me voy a comer lo que tengo encima, obviamente. Ah, no, lo puedo abrir mientras camino. No, me lo quipé. Bueno. Ya, ahí me quité el hambre. Yo creo que vamos a dormir. Y vamos a probar si funciona la herramienta que acabamos de traer. Y de funcionar. Y al próximo episodio no van a ver ninguna de esas paredes de los lados. Me las voy a cargar todas. Bueno. Dormir. Sí. Dormir prácticamente a las 10 de la noche. Muy buena hora. Muy buena hora. 7 de la mañana. 8, 20. Bueno, ahora despertamos. Siempre está como nevando aquí, ¿eh? Es algo... Algo muy loco. A ver, una sardina por cualquier cosa. Y ya. Vamos a dar frío, obviamente. No puede ser de otra forma nunca. Igual... Ah, el viento. Pensé que era un sombra. Igual, ojito, porque tengo una sola. Está en muy buen estado, pero igual... No nos alcanza para todo. No sé cómo funcionará bien esto. Y aquí tengo que meter materiales sí o sí. Traer una para cemento, otra para... No sé, arena. Otra para... Y eso... Ya. Veamos. Entonces, si yo me equipo... Traje un mostor viejo conmigo. Acá está. Equipar en ambos manos. Ok. Básicamente. Ahora me debía salir la opción de demoler, ¿no? Uy, es enorme. Y... Destruir. Ah, claro. Mira qué sencillo. Y se marca cuál vas a destruir y todo. A ver con otra. Y la destruyó. No, espectacular. Funciona muy bien. Y se gastó mucho. Pareciera que no. Abrir. Sardinas. Vamos a probar ahora con las paredes de afuera. Comer. Todo. Y además no nos da ningún tipo de material. Ningún residuo. Como que desaparece todo. Nomás lo demuele. Literal. Ok. A ver si igual me dejo algunas cosas que tengo. Por ejemplo, las cajas de clavos. El motor viejo lo voy a dejar... Fuera de un auto. Motor viejo lo voy a dejar acá adentro mejor. Sí. Qué buena idea. Motor viejo acá adentro. Tiene un espacio de 30. Aquí vamos a dejar todas estas cosas. Que van a ser las que voy a usar también para volver a salir. Sí. Bueno, menos la bolsa de basura. La voy a... Patternoster. ¿Qué será esto? A ver si adelantamos un poquito. Que son dos pananqueras también. Acá en la casa puedo andar más tranquilo, más... Relax. Con una sola arma no va a haber problema. Destruir. Ah, amigo. Mira. Por ejemplo, acá. Amigo. Perfecto. Sí o sí, yo creo que voy a terminar necesitando otra. Porque son muchas. Son muchas paredes. Pero... Ya, por fin voy a sentir que mi casa es mucho más grande. Voy a poder meter los autos ya más tranquilos hacia acá. Y voy a poder cerrar ahí y allá. Perfecto. O sea, ahora la madera va a valer. Ahora sí que va a servir. Bueno, siempre ha servido. Tengo que seguir haciendo caja incluso de madera. Pero ahora van a servir... Va a servir más. ¿Se entiende? Yo creo que se entiende. También vamos a poder tener nuestro lugar en algún momento con una cancha de básquetbol. Estoy seguro que en los centros deportivos uno puede encontrar aro de básquetbol. Estoy casi 100% seguro. De eso como que se pueden poner en el garage. Así que vamos a poder hacer una estructura en algún minuto. Para el buen hanamichi. Bueno, chicos. Yo, tras cámara, creo que voy a terminar los cierres. Y voy a sacar todo esto con esta herramienta total gigante que nos costó tanto encontrar. Pero que logramos encontrar. Así que el próximo episodio se viene en cositas, yo creo. Tras cámara voy a dejar todo esto abierto. Voy a ir a saquear los materiales de construcción para tener muchos y muy variados. Y en el próximo episodio yo creo que les voy a mostrar los avances que hice tras cámara. Y además podríamos ir, no sé si a la biblioteca o al supermercado. Me gustaría decir que a ambos, pero nunca es así de sencilla la vida. Yo creo que convendría ir primero a la biblioteca ya que comida todavía nos queda algo. Comida nos queda algo y más que algo también. Comida nos queda. Así que podríamos ir a la biblioteca. Traernos los libros que faltan. Que de hecho ya los tengo anotados para saber cuáles. Por ejemplo, agricultura 1 y 3. Artillería 1 y 2. Carpintería 5. Cocina 1, 3, 4 y 5. Electrónica o electricidad 2, 3, 4. ¿Vieron? Los tengo todos anotados ya para el día que vaya a la biblioteca. Saber cuáles traer y cuáles no. Todas las revistas, todos los BHS se vienen todos juntos. Eso no sé cuáles tenemos y cuáles no. Por lo tanto, prefiero tomarlos todos. Además, las revistas en sí no pesan mucho. Los BHS sí puede que pesen, pero la verdad son como poquitos. Como que no hay muchos, muchos. Así que no molestan tanto. Y nada, chicos. Básicamente, miren. Se gastó algo, ojo. Pero yo creo que nos alcanza para los dos a lo mejor. Y no me está dejando ningún material, ningún residuo. Esta herramienta está hermosa. Luego, cuando haga como los segundos pisos para poner los recolectores de lluvia, agua. Voy a romper las escaleras. Que quede solo la pared extra. Y ya está. Vamos a ver que ahí no... Creo que no hay que hacerle mantención, ¿no, muchachos? Quedan, quedan nuevas. Así que ahí los puedo dejar tranquilos. Sin ninguna conexión, ninguna escalera. O lo otro es que igual con esta herramienta rompo, por ejemplo, la pared acá al medio. Y construyo así como... No, pero prefiero que no, prefiero que no. De hecho, las ventanas me van a servir para poder tapear por dentro y por fuera. Aunque no es necesario en el segundo piso realmente, ¿eh? Pero... Algo estético. Lo mejor que se vea como más... Más agresivo. Más de... Sobrevivencia. Supervivencia. Miren, mientras estábamos hablando, bastante rápido. Ya se está expandiendo el terreno, pero a unos niveles. Donde la agricultura aquí va a poder estar tranquila. Aquí en este sector todos mis autos. En el sector de allá a lo mejor una cancha de... De multideportes. ¿Por qué no? Va a estar interesante. Un gimnasio ya podría tener también. Donde me vaya directo a un gimnasio a traer todas las máquinas. Las corredoras, las pesas, todo. Estaría bueno. Estaría bueno, muchachos. Y bueno, ya me pasé igual por un poquito más de una hora. Hace tiempo que no me pasaba. Estaba siendo bien eficiente. Desde el día en que nos caímos del búnker. Que está como ese bug de la... De ese mod. Y que tuve que... Me asusté bastante. De hecho, terminé el capítulo antes. Y bastante triste. Porque no había más que hacer. La realidad. Sabía que la solución iba a ser hablar con... Ahí con la gente. Con los foros. Para saber cómo solucionarlo. Y bueno, la solución básicamente fue meterme para poder hacer una especie como de TP. Meterme en la configuración del juego. Cambiar unas cosas. Y me salía un bicho acá. Y ahí tiraba TP. Y después para volver a la normalidad. Simplemente borré todo. Todo lo que... Las modificaciones que hice. Y desapareció el bichito que había acá. Entonces ya... Ahí ya se me quita el TP. Y todas esas cosas que podían hacer. Básicamente era la única solución. Si no, el personaje se quedaba atrapado ahí eternamente. Además, como maté a esos zombies. Imagínense, no sé quién era otro. Y no tenía ninguna herida, nada. Miren, dentro de la tontería. Hablando. Terminé por destruir toda esta pared. Y está en muy buen estado. Ahora sí que puedo cerrar tranquilamente. Completo este lado. Miren, y todos estos árboles que me quedan acá. Recuerden que sí quité los árboles. Pero del otro sector. De aquí no. O sea, de aquí sí. Pero aquí como adelante nomás. Hay muchos. Ya puedo cerrar tranquilamente acá, chicos. Cierro acá y me queda muy amplio el espacio. Bastante bien. Fue una muy buena idea tomarnos hacia los lados. Ahora también es cierto que si quiero. Me podría tomar al lado y tener más casa. Pero no. No quiero más casa. Quiero más terreno. Más espacio. Donde poder poner toda mi flota de camiones. Mis autos deportivos. Mis autos como de guerra. Poder hacer un gimnasio. Una cancha de básquetbol. Tener mis cultivos. Más adelante hacer un puerto donde pescar. Queremos hacer un paraíso, chicos. Esta serie se trata de eso. Igual que la de Raft en el fondo. Que cumplíamos con el concepto de Raft. Pero le poníamos nuestra parte. Nuestro corazón. Y nuestra creación. Para hacer una historia diferente. Así que esto es similar a lo que hicimos un poquito con Raft. Que es básicamente disfrutar un poquito más del juego. Sacarle más provecho. Usar bien las cosas de construcción. Después usar bien lo del primer auxilio. Aprender bien las recetas de cocina. Y usarlas bien. Meterle mucho a todos los detalles. Y bueno. También disfrutar de los mods. Que. Está de más decir que son increíbles. Muy buena elección de mods. Esto no lo escogí yo. Ojo. Realmente lo escogí un amigo. Se hizo un poquito más de daño. Pero miren. La saqué completa. Sin ningún problema. Yo creo que. Para cuando vuelvan ustedes. O sea. Para el episodio de mañana. Uf. Para el episodio de mañana chicos. Voy a tener cerrado todo esto. Un gran patio. Uy. Un gran patio. Y ya sin esos muros. Así que chicos. Esto sería el capítulo de hoy. Espero les haya encantado. Si les gustó ya saben. Compartir. Comentar. Darle like. Suscribirse. Y todo eso. Y nos vemos en el próximo episodio muchachos. Hasta la próxima. Bye bye. Me despido aquí. Prometo que en el próximo. Voy a tener. Algunos cambios que mostrar. Adiós.